hola amigos espero se encuentren bastante bien en este vídeo vamos a ver cómo podemos liberar los dispositivos iphone y android que son de compañía cricket ok en este caso obviamente lo que tienes que hacer es venir al server y registrarte ok si no te has registrado pues ingresas al link que va a estar en la descripción de este vídeo y aquí va a ver un botoncito que dice registrarte en este caso yo ya me lo que pero simplemente le das en registro y te registras en el servidor pones todos tus datos una vez registrado vamos a ingresar con nuestra cuenta recuerda que en la parte de arriba tenemos el botón de auto recarga el historial de todos los vídeos que hemos hecho ponga la orden es para ingresar un servicio nuevo o un servicio de servidor estos links son para el grupo de telegram whatsapp y área del cliente que es esta ventana principal en la cual se ve tu crédito y recuerda que en la ventana de área de cliente puedes agregar tu bot en telegram en el cual te va a indicar todos los todo el historial de tus servicios por ejemplo andro y podemos buscar el de android utilizado server este es el bot en el cual te va indicando todos los pues y todos los pedidos que hayas realizado en el servidor por ejemplo ok pero bueno en este caso como podemos ver ahí se te van a ir registrando los pedidos por ejemplo si tú haces un check de un email aquí te sale en el bot de telegram este resultado y si registras un serial bueno aquí te vas a ver que imprimen su sexo y etcétera no y pues bueno aquí todos los resultados de tus de tus dispositivos ahora lo que vamos a hacer en el server es ir a ponga la orden email service y aquí amigos vamos a buscar cricket usa cricket un look iphone un look o la iphone y android generico direct source este es el grupo es el nombre del grupo en el cual se podemos ver todos estos servicios que son 10 ok 369 y uno son 10 servicios que podemos utilizar para liberar los dispositivos iphone y android ok vamos a empezar por el primero que como vamos a ver dice elegibility check cricket usa iphone y generica no ap o sea aquí se refiere a que todos los dispositivos por ejemplo en los samsung tenemos una aplicación que se llama device un look de cricket verdad esa aplicación no va a servir en este servicio en ese servicio en concreto no esto de este dispositivo este servicio aquí como ves te dice que vas a revisar vas a hacer un chequeo de si es soportado o no para poderlo liberar cualquier dispositivo ya sea iphone un dispositivo genérico esto más que nada es para los iphone también así que aquí pones un email por ejemplo aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de este este es un email que habían escrito en el servidor y aquí podemos ver que el y elegible por un lo que es aquí esta es la respuesta que se le envió al al pedir ese servicio ya que al momento de ingresarlo aquí el email todas añadir y las ponga la orden se va a empezar a hacer el proceso para poderlo liberar ok y ya te va a decir si es soportado o no es soportado para hacer dicho proceso ok en dado caso que te salga que es soportado por ejemplo como vemos aquí que si te dice que si se puede liberar lo que vas a hacer es seleccionar esta opción de abajo que dice usa cricket un look or iphone models y android generic codes 180 días activo esto es porque tiene que tener durante durante tres durante perdón durante seis meses si durante seis meses perdón activa la línea en la compañía por ejemplo si tú sacas un iphone 14 en cricket en eeuu bueno tienes que estar pagando la línea seis meses pagando el plan para que se pueda liberar la operadora para que se pueda hacer un look de red permanente y así pues ya no ya no necesites la r sin por ejemplo no entonces en este caso simplemente pones el mismo email le vas a dar añadir y le vas a dar imponga a la orden se va a empezar a procesar y aquí dice que de 1 a 72 horas ya debe de estar listo obtener un resultado que en este caso va a ser un bloque liberado porque porque como ya le hicimos un chequeo en la parte de arriba que era éste ya no está diciendo que si se puede liberar en dado caso que por ejemplo como éste que al hacer ese proceso que sale que no elegible por un lo que no eso no es no es soportado para poderlo liberar básicamente entonces esta opción de aquí no te va a servir ok espero haberme aclarado en ese punto ahora en la siguiente opción dice cricket device unlock app semi premium 100% ratio express service este es un servicio nuevo que acabamos de añadir al servidor hoy 26 de marzo recuerda que estos servicios de cricket amigos funcionan un tiempo y después cambian y después ya no ok entonces normalmente aquí en el servidor lo que se hace es modificar los ya sea los precios o modificar los servicios o eliminar algunos servicios y agregar nuevos servicios de las fuentes de cricket ok porque solamente esto es alguien que trabaja directamente en la compañía acá dice cricket device unlock app semi primo 100% esta opción se refiere a todos los dispositivos que tengan la aplicación device unlock simplemente lo único que va a aparecer es el email obviamente este email no verdad pero vas a poner otro de un samsung por ejemplo lo procesas y demora uno a siete días obviamente 93 créditos 93 dólares un poco elevado el precio pero dependiendo si por ejemplo es una mc24 ulta y trae device unlock app y lo quiere liberar porque es una línea que fue este recién comprado el equipo bueno lo puedes procesar aquí sin ningún problema se va a liberar permanente no importa la seguridad no importa el parche de seguridad no importa nada de eso en el dispositivo ya que es mediante aplicación mediante device unlock ok esto es más que nada para los técnicos que saben de ese proceso acá te dice cricket usa semi premium todos los modelos en la serie 12 los blacks blacklist es un servicio express que dice que es para todos los todos los de todos los iphone de serie 12 aún así estén los o estén en blacklist que tenga reporte en la línea de cricket aún se puede liberar ok 144 dólares de unos siete días el siguiente es el serie 14 es lo mismo para todos los modelos de iphone en serie 14 los y blacklist que son reportados o dados de baja simplemente se puede liberar su servicio express de unos siete días es un es un día máximo siete días es máximo pero puede ser dos tres días ok después de eso sigue igual si mi premium para iphone 11 a 11 pro más blacklist no suporte este no es una opción al 100% obviamente es una opción un semi premium puede que quede puede que no pero normalmente si quedan ok normalmente si quedan y en dado caso que no queden pues recuerda que los créditos se te reembolsan en tu cuenta por lo cual no perderás tu dinero ahora en el siguiente servicio es lo mismo cricket es mi premium una opción no es 100% que va a quedar pero es una gran probabilidad ya que es en mi premium y cuando después están así elevados si quedan listos ok de al fondo es el 14 pro max esta opción ok si tú tienes un 11 no lo vas a poner aquí ni un 11 pro max solo desde 12 al 14 pro max por eso la importancia de leer porque te fijas todos dicen casi lo mismo pero fíjate lo que te indica esta opción es para los dispositivos que son blacklist perdón son para los dispositivos del 12 a 14 pro max y que no están en blacklist ok aquí te dice blacklist no soportes o sea aquí no puedes procesar un dispositivo 12 un iphone 12 que está reportado en blacklist porque no se va a liberar ok tienes que leer esa opción ahora la otra dice cree que usa si mi primo del iphone 15 al 15 pro max o sea sólo el 15 el 15 pro y el 15 pro max el 15 plus o bueno no sé si existen ese plus pero si el 15 al 15 pro max blacklist blacklist no soportes obviamente no soportado para los de lista negra es un servicio express de 1 a 7 días 125 créditos el siguiente de en la serie xr xs max xr xs y xs max blacklist no soportes los que estén en blacklist no se van a poder liberar y esta opción de acá dice cricket usa si mi primo iphone todos los como en los clientes 5 meses activos como les decía 180 días activos que son 6 meses es lo recomendable para que pueda liberar un dispositivo cricket si tú eres de eeuu si compra celulares los vendes etcétera bueno tienes que de preferencia durar 6 meses con la línea pagándola para que el mes 6 o el mes 7 este ya se pueda liberar permanente aunque es una recomendación que les puedo dar en dado caso que lo quieras hacer por server verdad y acá esta opción que te decía es lo mismo pero en 5 meses activo ok es una opción si mi primo no significa que va a quedar al 100% como puede que quede como puede que no ok pero es probar esto solamente es probando no es como que yo te diga con esta quedan al 100% sabes en esta aquí solamente es cuestión de leer dice semi premium todos los modelos iphone 14 pro max si lo quieres procesar o el 15 pro max 5 meses activo y que sea clean ok bueno aquí te dice que clean eso es lo importante si es los dos no se va a poder ok así que vete la importancia de leer ok y la última que era la que les había dicho al principio que esta es la que se usa para para la primera tú aquí simplemente ingresas el check esto es lo que se hace a esto es lo que tienes que hacer en todos los iphone si tú tienes un iphone 6 8 15 pro max el que sea ingresas el email le das a añadir ponga la orden después del resultado que tengo que te dé puede ser diferentes resultados puede ser que te diga por un lo que es aunque entonces lo que vas a hacer es seleccionar este de aquí porque porque la línea ya tiene seis meses activa ok y si ha sido pagada está clean está limpio entonces se puede liberar de una manera muy fácil y esto es muchísimo más rápido de 1 a 3 días normalmente yo lo libero así si me sale que eso por todo vengo los procesos aquí y se liberan y esa esta liberación si es un 100% garantizada siempre y cuando te haya decidido en el primer servicio como te decía que es soportado si te dicen por ejemplo en el tercero que no se puede que no es elegible pues porque simplemente no se puede con esta opción ya tendrías que ver hacerle un chequeo al email para ver si está en blacklist para tener un reporte para hacer un chequeo pues recuerda que puedes ir aquí por ejemplo vamos a hacer un chequeo para que puedan ver el ejemplo le vamos a dar aquí y este es un check genérico que puedes hacer en el server recuerda que estos checks posiblemente son baratos 0.05 créditos el check te sirve para ver información de tu dispositivo qué compañía es si está un lo que está reportado blacklist clean ese tipo de cosas pero recuerda que hay muchos checks por ejemplo si yo yo email service y escribimos apple checks apple aquí hay muchos checks que podemos utilizar el más barato era este pero hay otros por ejemplo este check apple all in one check ultimate vamos a hacer el chequeo también de esta serie de este mismo check de este mismo email pero con otro check ok y mayor de la historia y como puedes ver acá ya se liberó lo ha liberado el cliente por eso es que si te fijas te decía por un look y eso se ha soportado y lo liberó verdad por obviamente por algo lo hizo al ver que era soportado vino en cricket y lo liberó acá te fijas este es el check que vale 0.05 créditos este vale 0.66 está un poquito más carito pero pues son como un peso mexicanos y aquí como 5 entonces aquí ya te dice que un locket entonces ya está liberado pero si nosotros actualizamos la página para ver el resultado del otro check podemos ver una diferencia un poco diferente si te fijas este check está más pequeño nada más te dice la compañía si trae iClub pero no te dice si es clean no te dice el blacklist te fijas no te sale y acá hay totalmente diferentes es un check más grande te sale el email, email2, el mate, el número de serie obviamente donde fue ensamblado te sale que si trae mdm en este caso está off iClub status clean y block status clean ok entonces obviamente está diciendo que no tiene reporte y está liberado de compañías fue ensamblado en Estados Unidos y está libre entonces este tipo de cosas te pueden servir mucho amigos en el check y en el cricket solamente en este caso para de esto se trata este vídeo ¿no? de mostrarte como más o menos funciona cricket en la compañía para poder liberar los dispositivos iPhone más que nada son los iPhone pero esta opción de aquí es la que se acaba de agregar para todos los dispositivos Android ya sea Samsung, Huawei, Motorola, no sé que tenga la aplicación de Vice Unlock los puedes liberar aquí es 100% garantizado como puedes ver que sí va a quedar y es una opción poco express es lo más rápido que se puede hacer de unos 7 días 93 dólares este servicio lo puedes ofrecer para ciertos modelos en concreto por ejemplo si un cliente llega a tu local y te dice oye quiero liberar un 15 Pro Max pero no quiero R-SIM o mi equipo es de E-SIM ¿cómo le harías tú? como técnico bueno lo que tienes que hacer es decirle bueno mira supongamos que es de chip bueno pues ya le ofreces la R-SIM obviamente si no quiere ya le dices es que hay un servicio que es por servidor en el cual se demora de 1 a 7 días para obtener una respuesta del server para obtener la liberación en la cual demora perdón en la cual demora de 1 a 7 días en la cual te saldría en 103 dólares entonces tú le puedes subir 10 dólares a este precio das el servicio y ya estás ganando 10 dólares ok para esto obviamente pues pide el anticipo al cliente agregas los créditos en el apartado de aquí de arriba si tú eres de México recuerda que puedes hacer transferencia por STP al banco o BBVA dependiendo que banco eres tú o Binance si eres de otro país puedes enviar mediante Binance al correo y registras tu pago ok de esa manera tú mismo te puedes recargar créditos en el momento que tú deseas en el momento del día que tú lo quieras hacer te puede recargar desde mínimo un crédito que viene siendo un dólar un USDT es un crédito ok en pesos mexicanos serían 18.50 entonces volviendo al tema como te decía tú le puedes dar ese servicio al cliente y la otra es de que si igual no sé te llevan un 15 pro max por ejemplo para poner un ejemplo y te llevan el equipo cricket desde chip tú lo que haces es venir poner el email aquí no te cuesta ni un dólar o sea muy barato checa si te sale que es si te sale por ejemplo así que es elegible para liberarlo que si es elegible que si es soportado entonces ya vienes aquí y tú ya sabes que si va a quedar con esta opción y esta opción es segurísimo que queda ok entonces lo que vas a hacer es decirle al cliente que le sale en 50 dólares porque pues si me explico o sea no vas a regalar tu trabajo entonces de esa manera tú ya estás ganando 40 dólares y no creo que no te los paguen porque es un 15 pro max tú estás ganando mil pesos mexicanos y es un ejemplo del que te digo pero bueno eso ya dependerá mucho de ti más que nada este video se los hago para los técnicos que se dedican que dan servicio y que pues solamente están en el servidor de androidisados.com el cual les agradezco mucho por todo su apoyo y yo trataré siempre de subir aquí los servicios que funcionen realmente no tanto por subir servicios ni nada sino estas son fuentes directas son fuentes que yo he corroborado y que me han facilitado este facilitado la información que si están funcionando o sea si están en función las fuentes entonces si funcionan los servicios ok les agradezco mucho a todos ustedes por el apoyo recuerda que te puedes suscribir al grupo de telegram que somos 11 mil 973 miembros como puedes ver aquí en el cual hay distintos comandos por ejemplo diagonal server vienes aquí le das enter y aquí puedes ver que te cargan estas dos ventanitas en el cual está el server box que eso ya son las cajas para utilizar ciertas herramientas que son los técnicos ya saben y el server en el cual te puedes registrar para este pues si pues para obtener todos los servicios que te acabo de enseñar y ahí está el canal de telegram que somos 3549 miembros en el canal pues compartimos noticias novedades cuando agregó un servicio cuando el server está en mantenimiento cuando hay precios bajan los precios cuando suben etcétera ok o cuando los servicios están inactivos también así que únete al canal únete al grupo suscríbete al canal de youtube activa la pantalita de notificaciones sígueme en instagram entonces todas mis redes sociales están aquí abajo recuerda whatsapp telegram grupo de telegram canal de telegram y página que es el servidor oficial ok próximamente tal vez vaya a tener una tienda online pero aún no es el momento así que espero que te haya gustado mucho este vídeo si fue así suscríbete al canal compártelo y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que si tienes dudas mis redes sociales están aquí en la parte de abajo y me puedes contactar